Vamos terminando la etapa de ver a los candidatos en las ferias. Amigo su rico judio, su pescadito de cinco solcitos. Abrazando a los niños, a la gente humilde y a la gente del campo. Vamos a hablar de los dignos candidatos al Congreso. Algunos quieren el cargo por dinero, otros por poder y otros hasta por poder. Son 20 partidos políticos y 86 candidatos y candidatas que compiten en estas elecciones al Congreso. Hablemos de los que dieron que hablar durante esta campaña electoral, por sus propuestas, sentencias y hasta payasadas. Iniciamos con Alianza por el Progreso. Sí, el partido del Plata como Cancha. De no es plagio, es copia. Las conclusiones de la investigación son originales. Es para usted un plagio. Plagio, 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 plagio. Son originales. Plagio, 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 plagio. ¡No es plagio! 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 Ojo, y no es el único que piensa que el dinero lo soluciona todo. Y es lo más importante. Además, ve al Congreso como si fuera una empresa en donde lo invertido tiene que ser recuperado. Ojo, y no es que el dinero lo soluciona todo. De que el dinero lo soluciona todo. ¡No es plagio! No es plagio. 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 durante estas cuatro campañas sin ganar, con distintos partidos políticos y cambios de camiseta desde el 2006. A comparación de otros discursos, esta vez sí se es sincero, quitándose las caretas de quiero hacer política para mejorar mi país y no lucraremos con el dinero de nuestro pueblo. Algo lírico, ¿verdad? La gente se da cuenta realmente cuando empieza la campaña electoral porque de alguien nunca caminó por una calle o por la calle Al que nunca comió en los agachaditos El de sonrisa fingida, el de papito, mamita, con disuelo, ¿no señor? Posando al lado del que llama ser parte del proletariado Sí, es turno del partido de la izquierda Perú Libre, de nuestra región, con Gualdemar Serrón Rojas Del partido al que llaman clan familiar donde todo queda en familia y quien gobierna es un sentenciado Bueno, un personaje con sentencia suspendida Un candidato que quiere ser congresista pero, ojo, de llegar a serlo, no quiere fiscalizar a su partido No solamente eso, el congresista tiene que fiscalizar y no solamente Gualdemar, ahí está la oposición porque sería ilógico que Gualdemar Serrón esté fiscalizando pues a un partido que es de su preferencia para eso está la oposición la oposición sí o sí va a fiscalizar sí o sí va a fiscalizar y estaremos apoyándolos Entonces, ¿para qué quiere ser elegido? Para defender a capa y espada tal vez a algunos militantes o miembros de su partido que puedan ser involucrados en denuncias de corrupción para blindar a este partido político Nos recuerda algo, ¿verdad? Al congreso ya suspendido Seguramente te estarás recordando de Fuerza Popular y su intocable Keiko Fujimori o del APRA y, en paz descanse, Alan García Creo que no hace falta hablar del Fuji a Prisa No hay tanto espacio para describir la vergüenza que nos ha causado que estos dos partidos continúen en carrera Pues eso, señores, ya trajo su abogado Y su abogado no pudo defenderlo No pudo Lo único que hizo fue invocar a Condorito Y Condorito, señores, es chileno Es chileno Y quien está llegando a duras penas a este 26 de enero es el partido Morado que está envuelto en escándalos Pero vamos a dejar de lado a Julio Guzmán y su discurso de Yo no fui infiel Yo no fui infiel ¿Eh? Yo no fui infiel Yo, 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 yo no fui infiel Y pasamos a Daniel Mora fundador de este partido quien ha sido denunciado por agredir a su esposa En declaraciones al programa Punto Final afirmó ella que todo lo que regató en la denuncia por violencia familiar el pasado 20 de marzo del año 2019 contra el ex ministro es verdad En la región Junín no es un tema ajeno este tipo de denuncias o sentencias por alimentos, agresión y hasta por deudas tal es el caso de Ángel Oscanoa el número uno de este partido Morado quien tiene una denuncia por alimentos y enfrenta varias acusaciones por deudas de su colegio que asciende a más de 4 mil soles es el testimonio de la representante de la imprenta a quien adeuda desde hace varios años Mi nombre es Elizabeth me dedicaba a la industria gráfica imprenta básicamente tengo una carta notarial que le he enviado en el 2015 al señor Ángel Oscanoa Barrientos por pago de soles ¿y por qué por pago de soles? porque este señor a lo largo del año 2013, 2012 ha venido trabajando con mi imprenta ¿qué trabajo le hacía yo? ya le hacía servicio de encolado de libros le hacía volantes para su colegio o academia creo que tiene que estaba en la bajada del tambo bueno y cuando yo ya le dije que me pagara ya dejó de venir a la imprenta y así se ha ido acumulando la deuda por eso es que yo le envío una carta notarial en el 2015 exigiendo a él y a su hermano que me paguen esta deuda y en Acción Popular con Illich López con una denuncia por lesiones leves del año 2006 el caso es altamente reservado con pena cumplida bueno, parece que ya aprendió en ese sentido Acción Popular tengan por seguro les devolverá la confianza para ello nuestro partido ha planteado en la reforma política tres aspectos fundamentales el primero la lucha frontal contra la corrupción debemos legislar para fortalecer la independencia de poderes además de apoyar a jueces como Concepción Carguancho y fiscales como Domingo Pérez fue candidato a Huancayo época donde quiso diferenciarse a Henry López denominándose el buen López en una de sus propuestas Illich propuso una ley que ya existe que fue aprobada en el año 2006 sobre los fondos de las AFPs para que estos puedan ser utilizados como fondos de viviendas o amortización de deudas bueno cualquiera se confunde todo con Avanza País y con el candidato número uno Héctor Millán quien registra una sentencia por violencia familiar en el 2014 con un fallo de restricciones de Cáida fue secretario del Movimiento Regional Corazón Libre y postuló en las elecciones congresales pasadas con el partido en ese entonces Perú Libertad estuvo junto a Vladimir Serrón y a Aldrin Zárate ah, fue candidato en el 2018 para la provincia de Huancayo por el partido del tren donde estuvo con Peter Candiotti sí el ex amigo de Ángel Unchupaico ah y hablando de Ángel Unchupaico vamos con Jersey Canchumani de Juntos por el Perú que arrochado dijo que ya no le daba vergüenza a su primo ¿te pesa ser primo de Unchupaico? ¿de Ángel Unchupaico? no posiblemente a un inicio cuando uno todavía no tenía claro el tema y como que por ahí todos agarraban esa presa de tú eres primo primo, etc al inicio te digo hace 4 o 6 años atrás cuando postulé al distrito del Tambo como regidor y como candidato ahí candidato también eterno que postula por cuarta vez candidato para este partido en anteriores elecciones para ser alcalde también para ser regidor por Alianza Electoral Alianza Regional Junín Sostenible en el 2014 en el 2016 por Perú Posible sí, el partido de la Chacana de Alejandro Toledo para el Congreso en esta campaña electoral a nivel nacional se vio de todo y a todos hasta pensábamos que era una broma su candidatura estamos hablando de Roberto Muñoz conocido como Clavito Izuchela de Podemos Perú ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? Involucrado en dos demandas por alimentos en el 2014 y para finalizar ya su campaña electoral Clavito no tuvo mejor idea que proponer que se desnudaría en Ticlio para exigir la vía alterna a la carretera central Puta, qué asco ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? ¿por qué serás así? por favor sí, esa calidad de candidatos tenemos en los 20 partidos sólo una mujer lleva el número 1 ella es María Nola Núñez Amaniego de Democracia Directa es la segunda vez que postula por ese partido no tan reconocible para el elector todo puede suceder bueno, bueno no tanto en sí hay muchos camaleones de izquierda de derecha de centro los respetos a los procedimientos internos siempre han sido saltados uno hace de todo para poder saciar la sed de poder o volverse ricos los más ranqueados o los que poseen el número 1 y son conocidos por ocupar un cargo por una larga trayectoria tal vez en el tema político bueno tantas veces han competido y nunca han ganado intentan intentan y siguen intentando hoy analizaremos sus propuestas pero la gran mayoría promueve eliminar o cambiar la inmunidad parlamentaria el artículo 93 de la constitución política otro tema que también varios partidos de la izquierda pretenden cambiar y cosas genéricas en temas de inseguridad ciudadana devolución de aportes de las AFP propuestas en salud educación medio ambiente y algunas en cultura aunque realmente no saben a ciencia cierta cómo hacerlo aparte de las propuestas es bueno conocer también al candidato como persona el tema ético moral decisiones actitudes defectos y algunos que otros aciertos no siempre quien invierte más millonariamente o contrata a diversos asesores o el de cara bonita es quien tiene la razón o el mejor para el cargo analiza bien este 26 de enero no te olvides voto informado analiza bien no te queremos ver llorar después esto fue Patanato y Feliz solo en un chinito profesión rector que un buen día dijo me basta un tractor y subido en uno le dijo a la gente fuera tanto choro yo así soy decente